Un kilo justo Levanta que estamos grabando Un kilo Un kilo clavado ¿Cuánto mide maquina? Medi mi... 40 y qué No, que coño, 38 centímetros Para irte a tiempo 38 38 38 ¿Y de peso? Un kilo, un kilo justo, justo, justo Levanta un kilo, un kilo ¿Te acuerdas cuando lo compré esto? ¿Dónde lo has comprado? Esto en el bosque, el cuadrado de... El hermillo del pinzapá En la del pan de los tíos La tienda hay que montarlo, ¿verdad? Jajajaja